Ah, ¿dónde estoy? ¿De verdad eso dijo? Ah, sí, como si no tuviera una vida. ¿Dónde estoy? Ah, ¿hola? Ah, ¿qué? ¿Alguien puede ver algo? No, no alcanzo a ver nada. Pero ya va a ser Navidad. ¿Por qué no abren la tienda? Tranquilo, en un momento abrirán las puertas y... ¡Y por fin iremos a casa! Por fin seremos el juguete de un niño. Que ya las abran, que ya las abran. ¿Ya están listas las ofertas navideñas? ¡Listas! Bien, voy a ir a abrir las puertas. ¡Sí! Sí, ahí vienen, ahí vienen. ¡Buena suerte a todos! Mami, mira esa muñeca. ¿Me la compras? Está bien, nos la llevamos. Tuviste muy buenas calificaciones este año. ¡Sí! ¡Adiós, chicos! ¿Qué? ¿Por qué? Ya llévenme a mí. Yo soy el adorable y esponjocito. ¡Ay, qué bonitosito! ¡Yo lo quiero! 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 ¡Hija, ahorita no! ¡Hija, no hagas berrinche aquí en la tienda! ¡Ay, yo lo quiero! ¡Yo lo quiero! ¡Yo lo quiero! ¡Esa hace más berrinches que yo! ¡Ay, ya llévatelo! ¡Eh, sí! ¡Buena suerte, soldado! ¡Chicos, chicos! ¡Sí, adiós! ¡Adiós a todos! Señor, estamos a punto de cerrar la tienda. ¡Sí, claro! ¡Dani, ya escogiste tu juguete! ¡Papi, papi! ¡Ese! ¿Yo? ¿Yo? ¿Ah, este? ¡Ese es el mejor juguete de todos! ¡Cuídalo muy bien, eh! ¡Vamos a ser los mejores amigos! ¡Pumpas! ¡Toma! ¡Sí, ganamos los buenos! ¡Sí! ¡Sí! ¡Aquí estás, amigo! ¡Ja, ja, ja! ¡Gracias! ¡Dani! ¡Dani! ¡A dónde me llevan! ¿Y esta caja? ¡Guau! ¿Qué está pasando? ¡Ah, cuidado, cuidado! ¡Ay, déjala con las demás! ¡Seguro también es basura! ¡Ah! ¿Escuchaste eso? ¿Escuchar qué? ¡Como un gritito! ¡Como encerrado! ¡No! ¡Saben que estoy aquí! ¡Son tus tripas de que ya nos morimos de hambre! ¡Ya deja eso ahí! ¡Vámonos! ¡Ah! ¿Hola? ¿Qué? ¡Ah! ¡Ah! ¡Dani! ¿Por qué te deshiciste de mí? ¡No! ¿Y ahora qué haré entre tanta basura? ¡Ah! Bueno, voy a ver qué hay por ahí. ¡Ah! ¡Ay, no! ¡Voy a llegar tarde a mi junta de las nueve! Creo que todavía alcanzamos la función de las ocho. ¡Corre! ¡Ya va a empezar a llover! ¡Pelusa! ¿Eres tú? Me han dicho de muchas formas, pero pelusa nunca. ¿Otro juguete? Veo que llevas aquí mucho tiempo. Ya ni siquiera sé cuánto llevo aquí. Te entiendo. Yo tampoco he tenido muy buena suerte. ¿Cómo es que llegaste a...? ¡No es obvio! ¡Me botaron como a ti! ¡No! Quizá hubo una equivocación. ¡Me pusieron en una caja! En cajas, en bolsas o en botes. No importa cómo quieran deshacerse de nosotros. Nos tiran y ya. Cuando ya no les servimos, no importa dónde quedemos. Pero Danny me cuidó siempre. Él no puede dejarme aquí. Pero lo hizo. Mira a tu alrededor. ¿Hay aquí algún Danny que venga por ti? No ha venido nadie, ni vendrá nadie. Tú no necesitas de los humanos. ¡Pero sin ellos! Tu vida no tiene por qué terminarse. Al contrario, cosas mucho mejores pueden pasarte. ¿De qué hablas? ¿Nunca te has preguntado qué harías si pudieras hacer todo lo que quisieras? Si tuvieras un poder infinito que te sacara de aquí y te llevara muy lejos. Yo no. Yo solo quería regresar al cuarto de Danny. ¿Para qué? ¿Para verlo cómo juega con otros juguetes? ¿Para quedarte solo en la repisa? No tenemos por qué esperarlos cuando ellos se deshicieron de nosotros. ¿Dónde estoy? Yo tuve la misma suerte, pero después... ¿Cómo hiciste eso? Eso es lo de menos. Si tú quieres, podrías hacer lo mismo. O prefieres quedarte aquí, entre la basura y con pelusa de compañía. ¡Él se deshizo de mí! ¡Me abandonó! ¡No voy a seguir esperándolo! Bien dicho. ¿Qué es lo que tengo que hacer? ¡Guau! ¡Esto se siente! ¿Maravilloso? ¡Increíble! Recuerda, la única condición para obtener este gran poder es que vayas y le digas a todos los juguetes la verdad sobre los humanos. Que los niños son crueles. Y no importa lo que hagas, no importa cuán felices parezcan, ellos te van a olvidar. ¡Ya nunca será así! Uno más a la lista. Mi trabajo aquí está hecho. ¡Muy bien! Una juguetería es un buen lugar para comenzar con mi tarea. Terron, mira lo que te traje. ¡La! Parejitas empalagosas. ¡Ay, mi amorcito Touch! ¡Qué suena! ¡No, no, no, chicos! ¡Espérenme! ¡Ah, solo son casimeritos! ¡Ah, no me sirven! ¡Ay, bachad! ¡Espera, birria! ¿Un amor no correspondido? ¡Ah, quizá pueda servirme! ¡Aunque, algo inocente! ¡Sí, con poderes y todo! ¡Pero, pero! ¡Dijiste que ya me habías entendido! ¡Chimuelo! Amigo, ¿dónde estás? ¡Allá, olvídalo! ¡Hey, aquí estás! ¿Pero qué estabas haciendo? ¡Wow! ¡Mis pequeños hermanos! ¿Te puedes quitar? ¡Nos tapas la luz! ¿Qué? ¡La luz! ¡Sí, ahí! ¿Aquí? ¡Sí, ahí estás bien! ¿Qué? ¿Ya no ves que estamos trabajando? ¡Pero vine a liberarlos! ¿De qué? Esto tiene que quedar listo para antes de que abran la tienda. Pero ya no tienen por qué esperar. ¡Pueden ser libres y... ¿Qué? ¿Nos piensas llevar a las ofertas? ¿O peor, a la bodega? ¡No! ¡Nada de eso! ¡Yo puedo! ¡No, gracias! Aquí estamos bien. Y no olviden poner las calabazas de ese lado. ¡Ah, no los entiendo! ¡Ay, ay, ya casi, ya casi, ya casi, ¡ay! ¿Dónde estamos? ¿Qué es todo esto? ¡En una juguetería! ¡El mejor lugar para los juguetes abandonados! No nos abandonaron. No nos abandonaron, solo... ¡Estela! ¡Nos olvidaron en el parque! Y supongo que esperaron a que volvieran, ¿no es así? Sí, pero... ¡Oh, nunca volvió! No se preocupe, no es la primera ni la última vez que le sucede eso a un juguete. Pero, pero sí podría ser la última vez que ustedes se sientan abandonados. ¿Por qué dices eso? ¿Acaso estás dispuesto a entregarle de nuevo tu vida a un niño malagradecido? ¿Que te deje solo en el parque otra vez? No, ya no quiero eso. Hacía frío y teníamos que correr de los perros que nos querían morder. Los gatos no son diferentes, créeme. ¿Tú eres de aquí? ¿Cómo es que estás fuera de tu empaque? No soy un juguete nuevo. Conozco bien de lo que hablan, pero... Decidí que si los niños me abandonarían, yo no tendría por qué regresar con ellos. ¡Estela tiene razón! A ver, díganme. ¿Qué es lo que puede desear un juguete que no tiene nada en este mundo? ¿Una casa con un niño feliz? Dudo mucho que eso es lo que quieran cuando saben que esto no dura por mucho tiempo. ¿Entonces qué? ¿Magia? Toda la que quieras. Por fin, ya se fue ese chicle que tenía pegado en el cabello por tres días. ¿Y esto a cambio de qué? ¡Déjame ver si puedo arreglar esto! ¡Sí! ¡La magia también volvió! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Por fin volvieron al lado oscuro! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Por fin son ustedes de nuevo! ¡Ay, sí, ni te imaginas! ¡Me sentía como atrapado! ¿Dónde estuviste todo este tiempo? ¿Mientras ustedes estaban jugando a los juguetitos buenos? Ya ni me lo recuerdes. Me di a la tarea de conseguir más amigos. Ay, no. ¿Nos vas a cambiar? Pero ni creas que te llevas nuestra magia, ¿eh? ¿De qué amigos estás hablando? Ya es hora de que mis amigos, sí, todos esos juguetes abandonados, ¡conozcan Humblees! ¡Gracias!